Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada, que en su edición de martes cuenta con la participación de una supergrande, que es María, que ha venido desde Asturias. Estamos encantados, María, de que estés con nosotros. Y yo de estar aquí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a saborear Asturias, ¿no? Espero. Sí, ¿no? Y el mar y la montaña, todo lo que tenemos. Joder, nos gusta Asturias. Estamos muy cerca de Asturias y la verdad es que es un lugar que nos gusta. Nos gusta viajar, nos gusta comernos a Asturias y bebernos a Asturias. Se parece en la cultura gastronómica tanto de un sitio como al otro. Tenemos mucha variedad de buena batería prima a mano, tanto de carne como de pescados, como de cubuerta, ecológico. Tenemos de todo. Quesos, sidra, paves. Nos baña el cantábrico y sobre todo tenemos el mismo apetito y la misma sed. Por eso somos hermanos. Me has traído unas supergolosinas. En un segundo me vas a contar qué es lo que hay encima aquí. Para que sepáis, está María, que ha venido desde Casa Ultimio, desde Lastres, nada más y nada menos. En un segundo arrancamos con María. Enchufarla María porque es un supertorpedo, una auténtica campeona. Nos gusta tener cocineros en el programa. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atrae con a mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza... Joder, bienvenidos a Robin Food, atrae con a mano armada. La verdad que te da gusto empezar un programa así con esa burbuja, ¿no María? Hombre, tenemos que ir entonándonos. Sí, ¿no? Has traído sidra normal a la asturiana, pero has dicho que esto es un momento especial, ¿no? Claro, de celebración. Sí, ¿no? Vamos con la brud. Sí, ¿no? La que es más tipo el cava, más tiene el mismo tipo de fermentación. Ajá. Y para este tipo de ocasiones, para estar sentada en una mesa, acompaña más... Es un poco más seca y acompañan precisamente platos como el que vamos a preparar. Fenomenal. Sí, ¿no? Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, primero cuéntame qué me has traído. ¿Qué joder? Me has traído aquí una colección de golosinas para fliparlo en colores. Aquí tenemos un poco de todo. Una pequeña parte de Asturias, ¿no? Yo creo que representada, sí, exactamente. Pero una pequeña parte, porque Asturias es muy ancha, ¿eh? Sí. Aunque es pequeñita, cabe mucho. Pero es muy ancha. Cabe mucho. Entonces, bueno, tenemos un poco de compango, que es lo típico para hacer la fabada asturiana. Tenemos tres representaciones de quesos. De hecho, por ejemplo, el Cabrales tiene denominación de origen protegida. El Bello se acaba de conseguir la IGP. Son marcas de calidad que, bueno, yo creo que hacen que el producto sea mucho más emblemático y le dan, lo revalorizan. Tenemos aquí productos también del mar, estas conservas que te traigo de un sobrador. De casa, de casa. Echas con mucho cariño. Ya, qué bien. Ahí tienes otros pasteles de morcilla, de la competencia. Que hay que ser amigos para apoyarnos y salir fuera todos juntos. Por supuesto. Sí. Se llega más lejos, además, unidos. Hombre, hombre. Sobre todo cuando somos así sitios pequeñitos, poco a poco nos vamos empujando. Y luego un poquito de representación aquí líquida, ¿no? De bebida, la sidra que estamos probando, el otro tipo de sidra, de nueva expresión, que también cuenta con la denominación de origen, los licores, que tenemos bastante representación también en licores, con frutas, algunos están hechos a base de sidra también, de lujo de sidra. Y, bueno, tenemos cantidad de cosas que hablar, que enseñar, que a través de Saboreando Asturias podemos visitar todos los tipos de explotación, como son ir a ver cómo las abejas hacen la miel o ir a lonjas. Es un planazo eso, ¿eh? Sí, sí. Es una goza que te pongan todas estas herramientas para que el cliente pueda hacer este turismo gastronómico y llegar a conocer la parte cultural de todo esto, el proceso, antes de que el producto llegue al mercado. Teniendo en cuenta que detrás de esto al final hay personas, hay familias, hay muchas generaciones de trabajo, de un montón de asturianos que al final persiguen la excelencia en esta historia, ¿no? Tradición y tradición. Yo creo que es la cosa que nos respalda, la tradición, el querer mantener, por ejemplo, razas autóctonas que se están perdiendo, como es el Gocha Astur Celta, como es la Bella Shalda, todo este tipo de cosas que la Escanda también está queriendo conseguir, consiguió la IGP para que no se perdiese, que es un cereal que antes se utilizaba muchísimo y ahora está en desuso totalmente. Y, bueno, como eso, podríamos estar hablando aquí. Un montón de rato, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de rato. Bueno, tú nos vas a hacer, bueno, vienes desde Lastres, de Casa Autimio, que es una institución en Lastres y la verdad es que estoy contenta porque al final, bueno, pues os baña el Cantábrico igual que a nosotros y nos has traído un plato marinero donde los haya, ¿no? Hombre, es que aunque tengamos de todo cerca, pues lo más representativo, yo traigo una parte de mi casa. Ya, la verdad que me puse muy nervioso, porque cuando María nos mandó las recetas, joder, mandé un catálogo de recetas que tenía unos nervios porque croquetas de morcilla, mandaste las cebollas rellenas, mandaste un montón de preparaciones alucinantes y entre todas ellas, bueno, pues hemos elegido una, ¿no? Cuéntanos cuál es, cuéntanos. Sí, es la caldereta de pescado y de marisco, que yo creo que es algo muy representativo. De hecho, es algo que mi casa se venía haciendo desde hace mucho tiempo, siempre lo hacía mi padre y desde el momento que se jubiló, ya un poquito antes me fue pasando la batuta y de hacerlo solo él, solo lo hago yo. Sí, ¿eh? Claro, yo le di mi toque, pero los ingredientes siguen siendo los mismos. Los mismos, ¿no? Quitas, pones, tal, ahí hay algún añadido o alguna cosa que quitamos. Todo el cantónico, todo Asturias en una cazuela, ¿no? Sí, sí, un poco de bogavantes, cigalas, de marisco en general, o sea, almeja, navaja, un poco también dependiendo de la temporada. Y lo mismo con los pescados. Buscamos pescados de roca que tengan textura, que tengan sabor y luego pues pescados de profundidad como es el mero o demás, que también tienen mucha textura, tienen su grasa y aporta un gran sabor al plato. Entonces ahí se come todo. Son platos que, salvo las espinas, lo comes todo. El caldo resultante viene muy bien y está a la base de las verduras que utilizamos, un poco de salsa de tomate para dar un poco de cuerpo y aparte para utilizar todas las zonas que se pueden utilizar, o sea, el huerto que tenemos de casa. Sí, ¿no? Sí, sí. Todas vestidas con un buen sofrito. Hombre. O de caldereta, de pescados y mariscos, de casa de Ultimio. Aquí está María, bueno, pues en representación de todo Asturias. Es verdad que detrás de estos productos al final hay apicultores, hay gente que madruga un montón a la mañana, gente que se esfuerza y sobre todo gente que al final lo que quiere es el bien de la humanidad, porque al final quien fabrica estas cosas, ¿qué es lo que pretende? Que seamos felices, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Hombre, con lo que se disfruta comiendo. Bueno, brindamos por todos y sobre todo, hoy más que nunca, brindamos por Asturias, que es una comunidad hermana sin ninguna duda. Y viva Rusia también, ¿no? Aparte de Asturias, ¿no? Hombre. Empezamos, ¿eh? Bueno, María, has venido con buena equipación, buen equipo. Con esto se ganan buenos campeonatos de fútbol, ¿eh? Hombre, es que tengo una alineación que ya quisieran, ya quisieran. Sí, desde luego, ya quisiera algún equipo grande tener, bueno, pues semejantes jugadores, ¿no? Hombre, además eso que defienden muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Te dejan estandarte bien alto. Bueno, cuéntanos, cuéntanos lo que tenemos ahí. Porque al final la caldereta, bueno, los ingredientes fundamentales son estos, ¿no? Sí, fundamentalmente sí. Tenemos aquí por, en primer lugar, las verduras para hacer la base de verduras que hablábamos antes. Sí, el sofrito que vamos a utilizar luego como elemento de ligazón para dar un poco de cuerpo a lo que va a ser el caldo. Toque picante que siempre no puede fallar para darle un poco de alegría a la comida. En Asturias también, ¿no? En Asturias también, ¿no? Sí, 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 casi bebemos un poco más. Ya. Y luego, pues ya empezamos con los pescados. Como comentábamos un poco antes también, que son pescados muy representativos, pescados normalmente duros, tersos y que tienen un componente graso también normalmente alto. Algunos varían incluso de temporada, pueden llegar a ser blancos o azules en función de la temporada del año. Tenemos mero, tenemos rape, tenemos almonete, tenemos también el perlón, que allí lo llamamos golondro. Ya, golondro y el rape tisín, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, hay que llamar las cosas por su nombre. No, no, pero bueno, pero en Asturias no crees muy hermoso, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué más hay por ahí. Luego, pues el salmonete creo que lo había comentado, tenemos luego ya la parte un poco de los mariscos, donde están las nécoras, que están aquí. Andaricas, ¿no? Sí. Vale. Es que una intenta hacer que llegue el mensaje bien a todos los sitios, ¿eh? No, no, andaricas es mucho más bonito que nécora, andarica. Sí, hombre, más gracioso. Pero bueno, allí mucha gente te dice, ¿me preparas una andarina? Sí, andarina. Digo, eso ya por las patas. Ya, ponte las playeras y vete al mundo a andar y tal, ¿no? Esto es tiñosu, ¿no? Sí, este es el tiñosu, el cabracho, este es el golondru, el perlón vuestro, el piscín y el mero. Y luego aquí, las cabaleteras, ¿no? Las tigalas, muy ricas, muy suaves, muy finas, es lo que tienen. Luego la navaja, que podemos utilizar este tipo de navaja o la navaja fina también, que juntamos con ella. ¿También le llamáis navaja allí o cómo le llamáis? Sí, sí, navaja, sí. Y luego ya pues entramos un poco con el bogavante, que es que además está vivito, 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 que va a dar pena y todo. ¿Sí, no? Sí, tengo miedo que se nos escape. No, no te escaparse, bueno, esto no se va de aquí ni aunque venga a Amtasia a buscar hoy. Tenemos ahí condenadas al ostracismo, a las almejas, pero están integrando el abanico de los productos. Bueno, equipazo, equipazo. La verdad que en Asturias ahora, bueno, pues hay un esfuerzo muy grande porque el visitante al final pueda conocer un poco el origen de toda esta historia. Tú antes me has contado que este verano te has puesto hasta el traje neopreno, va a coger el hito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, más que en el verano, en el invierno, que es cuando es la temporada de ellos. Pero sí, sí. Sobre todo mi hermano. Yo hago un poco más de ayudante, de ir recogiendo y demás. Pero sí, sí, este año todos los oricios que vendimos ahí en el restaurante fueron siempre pescados por nosotros y el Percebe también. Qué grande. Entonces, pues una cosa de calidad. Sabes que el producto que tú eliges, que tú escoges, que lo pasas por la lonja, entonces cumple todos los reglamentos sanitarios. Y sabes dónde viene, cuándo, todo, tienes todo el paso. Lo ves el antes, el después, el durante, todo el proceso. Bueno, al final la comunidad se ha preocupado de tener un plan de turismo gastronómico en Asturias, ¿no? Sí. Pues eso es grande y sobre todo importante, ¿no? Eso es muy grande porque nosotros no podemos hacer nada individualmente y esto es un empuje colectivo para que podamos llegar a más gente y que además la gente yo creo que lo agradece, el conocer el porqué, lo que decíamos antes, un poco la cultura que hay detrás de cada producto que ofrece nuestra tierra y que es representativo de la tierra. Sin duda. Tanto como sin eso, como nos vamos a los quesos, como a la bebida, como a la ternera. O a los corrales, o a las embarcaciones. Tenemos la suerte de tener una gran variedad de productos, de tener también muchos cocineros que nos representan fuera y luego los que estamos dentro, más pequeñitos. Sí, con la que han pasado muchos de ellos y la verdad que, bueno, pues es gente con mucho apetite y con mucha sed. Y es verdad que, bueno, pues en Asturias hay un gran abanico de profesionales, bueno, pues que al final también aunan un poco la tradición y de alguna forma también la vanguardia, ¿no? Sí, 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 estamos bien representados. Por un lado estamos el club de guisanderas, del que yo soy el miembro más joven. Oye, qué gran club, ¿eh? Club de guisanderas, me encanta. Yo quiero ser de ese club, ¿se puede? Bueno, puede ser de honor. Ah, de honor. Los hombres que hay son socios de honor. Bueno, pues a ver si me lo curro. Y me hacen socio de honor de un club de guisanderas. Ya presentaremos la candidatura. Oye, qué grande, qué ilusión me haría, me encantaría. Y, bueno, ahí pues velamos un poco por la idea de cuidar la cocina como era antes, al lado del YAR, del AR y con Mimo, poco a poco, con sus tiempos, con productos naturales de temporada. Y luego pues está la cocina de vanguardia. Tenemos muchos representantes, tenemos a Nacho Manzano con dos estrellas Michelin, está Campo Viejo, está Gonzalo Pañeda, están Los Morán, está Urrutia. Y espero no olvidarme de ninguno porque no quiero castigar a ninguno, ¿eh? Hay muchos, hay muchos, Coldo Miranda, muchísima gente. Sí, 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 con Coldo además tengo muy buena relación porque somos socios de Slow Food, en Asturias los dos. Qué grande. Y trabajamos comúnmente, habitualmente también. Bueno, vamos a darle caña al sofrito, si te parece, María. Sí, vamos a empezar. Arrancamos con el guiso. Club de guisanderas, o sea que un sofrito... Claro, tenemos que empezar con lo que nos da nombre. Sí, ¿no? Sí, vamos a echar un poquitín de aceite. Bueno, yo con el poquitín, ¿eh? Los poquitinos generosos de... Claro, no, en este programa también somos de poquitines de tamaño king size. Luego echamos más, ¿y no? Todo lo bestia. Y vamos a empezar con la cebolla, que al final... Vale, muy bien. Es lo que tarda un poquito más para que vaya sudando. Le vamos a echar un poco de sal para que vaya también haciendo el proceso de osmosis y nos ayude a que vaya un poquito más rápido. Vale. Gracias. Bueno. Se ha echarle la sal. O sea, que la clave de esa historia es que por un lado te curras un sofrito y por el otro lado luego te fraguas una caldereta con otros ingredientes, de manera que al final, bueno, pues tenga personalidad y cada producto mantenga su jugosidad, su tersura y todas estas historias, ¿no? Exacto, exacto. Es lo que... El tratar bien los ingredientes por separado de una forma que puedan ser netos, que tengan todas sus cualidades y saber tratarlos como deberían cada uno de ellos, pues al final salza un poco el valor final del producto, del plato. Entonces, bueno, vamos a ir dejando que esto vaya sudando un poco. Perfecto. Y vamos preparando un sofritín que vamos a hacer de ajo, que lo hacemos previamente, en vez de a posteriori va a ser la base del plato. Vale. Lo hacemos al revés. Vale, estupendo. Muy bien. Bueno, además de los ingredientes que nos has presentado veo por ahí dos, bueno, pues dos cosas que me gustan. El tomate y luego se volvió chocolate, ¿no? Sí, el chocolate. Qué grande eso, ¿no? Sí, sí. El chocolate le da un toque especial. La verdad que sí, que aparte del color y el olor. Creo que el chocolate es muy aromático, además chocolate es de estos un 70%, guanajas y demás, a mí me encantan, por lo menos personalmente. Me parece que te da mucho juego para cocinar cosas de salado y acompañan muy bien estos platos. No son la combinación habitual o por lo menos no están valorados como la combinación habitual y propia. Pero es verdad que el chocolate se encuentra en muchísimos guisos y la verdad que da gusto verlo ahí, ¿no? Sí. La verdad que es un gusto. Bueno, ajo, ya veo que cargas de ajo, me gusta el tema. Sí, porque tenemos una cazuela muy grande. ¿Sí, no? Sí. Bueno, la dejamos por aquí. A ver, vamos a que se nos pase. ¿Quieres escuchar la de madera? Sí, casi mejor, porque si no, aquí las vamos a estropear estas. Tú me pides lo que quieras, yo soy tu pinche, María. Nada, el perejil, vamos a bajarlo rápidamente, porque si no, nos lo saltamos el paso para que no se nos queme. Lo echamos un poco después y vamos a echar los licores para que no se nos queme el ajo. Yo te voy bajando eso mientras tanto. Bueno, antes me has contado que esta caldareta es un plato que has heredado de tu padre, ¿no? Sí, sí, que tiene alguna modificación. Sí. La modificación es un poco, yo creo que, en base al contexto habitual de que nos vemos con los clientes, de que él, por ejemplo, el elemento de ligazón que utilizaba, sí echaba un poco de esa base de verduras que preparamos ahora, pero no echaba la cantidad que yo he hecho, ni en salsa de tomate y él utilizaba la harina. Hacía el sofrito posterior, hacía un confitado de los ajos, retirábamos los ajos, se echaba la guindilla, el perejil y se sofreía con la harina. Y luego se incorporaba al último paso para dar textura al cuerpo esto. Pero los celíacos los castigamos. Además, tú que estás en hostelería, es verdad que cada vez hay más celíacos, es increíble. Sí, sí, sí. Hay que estar, además, es verdad, atento a, bueno, pues a este tipo de problemas de los comensales, ¿no? A las necesidades, las necesidades que tiene cada uno. Aquí tenemos. Espera, vamos a seguir. Pobre alegría, ahí. Que vaya flambeando, que pierda un poco de... del alcohol. Pues eso, retiramos lo que venía siendo la... la harina. Para que no tengan ese problema que se suele tener con el gluten y que pueda llegar a todo tipo de públicos. Vale. Espera. Tenemos aquí una gelarre del copón. ¡Viva Asturias! Nos vamos a... estamos calentitos, ¿eh? Joder. Me encanta. Y se adapta al plato fenomenal. Aparte que la verdura se integra muy bien con ello. Joder, una gelarre del copón. Me encanta. Antes hablábamos de que no teníamos gas, que no teníamos fuego. Pues estamos a fuego, joder, ¿eh? Sí, sí. Si no lo hay, lo traemos. Joder, me encanta. Aquí como con el extintor. Sí, sí. No hace falta todavía, ¿eh? No, todavía no, todavía no. Nada, vamos a dejar. Tengo el pedacillo ya. ¿Quieres que te lo añade ahí o no? Mira, vamos a saltárnoslo y vamos a hacerlo al revés. Vale. Y vamos a añadirlo aquí para que le dé tiempo a rehogar un poco. Vamos a, en vez de echarlo en los licores, lo vamos a echar con las... Vale, pues ya lo tienes. Con las verduras. Vale. Guay. Vamos por aquí. Muy bien. Bueno, antes te he preguntado por casa de optimio. Digo que lleváis un montón de años ahí trabajando, ¿no? Sí, sí. El próximo año vamos a hacer ya los 50 años. ¿Sí? Las bodas de oro. Qué grande. Pero las bodas de oro, de verdad, porque mis padres se casaron porque salían a alquiler del negocio que alquilaron en su momento. No tenían ni idea de hostelería. Qué grande. Se casaron y el día 10 de abril, me parece, 10 o... No, el 2 o el 3. Y el día 1 ya corrían la cuenta del alquiler por ellos. Y con el dinero de la boda pagaron el primer mes de alquiler. Qué grande, ¿no? Sí, luego ya se reubicaron en otro negocio que estaba al lado, compraron en vez de estar al alquiler y es donde estamos emplazados ahora mismo que llevamos unos 35, 36 años allí. Joder. Muy al lado del otro, ¿eh? Estamos, nada, cruzar la acera, o sea que se nos encuentra bien. Y además es un sitio muy peculiar porque el Astres, la verdad, es un sitio muy, muy bonito. Yo creo que es la típica postal de Asturias, ¿no? Es muy pintoresco. Es muy pintoresco y tenemos, o yo creo que tenemos la gran suerte de que no podemos crecer mucho. Estamos emplazados en la ladera de una montaña y por el otro lado está el mar. Sí. Entonces no hay por donde crecer y así no nos invaden tampoco. Bueno, os invaden los turistas porque es verdad que el Astres es... Es muy turístico, ¿no? Sí, nos invaden los turistas pero al final pues la esencia, la tranquilidad, porque no puede vivir, no se puede masificar, pues te queda. En el invierno somos un pueblo fantasma casi, lo que es las noches y demás, pero los que vivimos ahí yo creo que lo disfrutamos, ¿eh? Sí, no, sin duda. Y luego lo que hablábamos antes, esa diversidad de paisaje de Asturias, porque es verdad que ahora estáis viendo unas fotografías no solamente de esa costa, sino también del interior de Asturias, porque es verdad que Asturias tiene esa diversidad de paisaje, bueno, pues que al final ofrece al visitante y sobre todo al gourmet una variedad increíble en la cesta de la compra y luego una variedad increíble también en lo que es el paisaje, en lo que es la diversidad. Sí, no, no, eso está claro. Claro, por ejemplo, yo tengo un claro ejemplo delante de casa, porque tengo el pico más alto de Europa con relación al nivel del mar. ¿Ah, sí? Qué grande. Entonces es muy identificativo que la cercanía, es ahí donde se plasma la cercanía de los dos puntos, del mar, la montaña y de los dos contrapuntos que puedes tener también gastronómicamente hablando. Qué grande. Y yo, la verdad que no sé tú, pero en esos paisajes al final veo quesos, veo leche, claro, es a todo lo que invita, carne, ternera, ternera asturiana y la ternera ecológica asturiana, es que se está cuidando mucho el producto ecológico. Yo, por ejemplo, en su momento, en las primeras iniciativas que hubo también me subí al carro, yo me subo a todos los carros. Sí, ¿no? Sí, sí, no me quedo atrás. Y luego preguntas dónde vas, ¿no? Sí, más o menos, más o menos funciona así. ¿Y? Y está bueno, poquito a poco vamos caminando y a mí me gusta mucho la iniciativa, además a mí me viene dado de casa. Mi padre tiene, como jubilado y aficionado, 800 pomares certificados en ecológico. Sí, ¿eh? Qué bestia, ¿no? Y es su pasión y tiene su pequeño huerto que es lo que consumimos. Joder, qué grande. Bueno, voy a ir cortando si quieres algún pescadito. Perfecto. ¿El picante lo hemos añadido ya o no? Sí. Hasta aquí, vale. Vale, entonces te lo retiro. Muchas gracias. Bueno, gochu celta, también te hemos hablado antes del cerdo, el cerdo celta, ¿no? Sí, el gochu asturcelta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es un gran producto. Sí, a ver, tanto ese como la pita roja, la pita pinta, perdón, y otros como el cordero, la ovella chalda, además, son variedades que en su momento fueron declinándose. Igual que el pito de Galea también, ¿no? Sí, declinándose porque daban menos rentabilidad, porque producía menos carne y aunque tuviese una mayor calidad, no se valoraba. Lo bueno es que ahora la gente que se interesa por este tipo de proyectos, a su vez, lo hace también normalmente, los cría o cultiva, dependiendo de lo que sea, en ecológico. ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene una conciencia diferente del producto y suele hacer siempre un producto en ecológico. Ya. Lo esperamos a coger aquí. Nos gusta comer y nos gusta cocinar, ¿eh, María? Sí. Por lo menos a mí. Sí, ¿no? Yo creo que a todos. Es una bendición. La verdad que sí. Además, tienes un recorrido porque empezaste muy joven tú a cocinar, ¿no? Sí, sí, sí. Antes me hablo que eras mala estudiante como yo, bastante revoltosa, ¿no? No, no, estudiante no. ¿Ah, no? Era revoltosa. Ah, revoltosa. Pero estudiante estudiaba muy bien. Ah, sí, joder, pues yo fatal. Pero era revoltosa. Sí, ¿no? Sí, sí, yo la adolescencia la viví como hay que vivir la adolescencia. Sí, ¿no? Claro. A pleno pulmón y tal, ¿no? Exactamente. Sin pedir permiso. Sí, 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 más o menos. Era prudente, pero claro, unos padres, casa de muchos hermanos, unos padres mucho mayores que yo, pues la distancia cultural de generación en generación, pues hace que haya esa diferencia entre unos y otros. Y te entró el veneno de la cocina, ¿no? Me entró, me entró. Además, me parecía que era una pena que la trayectoria que ya habían forjado mis padres se perdiese. Sin duda. O sea, ¿eras consciente de eso entonces? Sí, sí, sí. Qué guay. De hecho, yo me apuré mucho, no estudié o no me moví todo lo que quería haberme movido porque considero que esto aprendes mucho haciendo. A ti dice el refrán que haciendo y deshaciendo va la niña aprendiendo. Sí, ¿no? O sea, que la niña del refrán eres tú. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y me hubiese gustado a lo mejor tener una trayectoria un poco más larga afuera, pero las circunstancias mandan. Y ellos ya tenían su edad, estaban esperando que yo fuese para jubilarse y me fui a casa. Pero me daba mucha pena que se perdiese, que se perdiese todo el esfuerzo de haberse casado, de forjar la familia que forjaron. Es que son mucho más los valores añadidos que tiene... Sin duda. ...que los de cualquier otro tipo de negocio que está de recién apertura. Hombre, si se hace de modo familiar, pero en su momento pasaron muchas necesidades, muchas penas y criando muchos hijos a la vez. Porque mis dos hermanas mayores se llevan diez meses. Así, ¿eh? O sea, que ni la cuarentena. O sea, que a ti te entró ese veneno y ese veneno no ha salido de ti. De momento, espero que no, ¿eh? Y sigue trabajando en la sala y en el momento en el que hubo que meterse en la cocina, te metiste en la cocina. Exactamente. A ver, no deja de ser algo que desde pequeño mamas, mamas y creces con ello y te gusta. Te va entrando gusanillo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Está claro. Y este mismo ejemplo es un ejemplo que se ha repetido en multitud de casas de comidas y en multitud de restantes de toda la comunidad de Asturias, ¿no? Sí, sí, al final es una cuestión mucho de valores, de saber lo que tienes entre manos y querer disfrutarlo y protegerlo, lo que significa y lo que es. Está claro. Bueno, pues nada, vamos dejando esto por aquí. Sí, estás troceando el samonete, la verdad que estás ahí con una soltura que pareces un legionario. Bueno, estoy un poco alta, ¿eh? Como auténtica campeona, se ve que eres cocina de trinchera, ¿eh? Hombre, si estás en contra de que te ayude, te ayudo, pero no me pide ayuda ni pa' dios. No, 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 esto aquí puedes estar peleando. Pero no se pierde, no se pide ayuda. No se pide ayuda normalmente, ¿eh? No, no, ni pa' dios ni tal. No, no, aquí me quedo yo, ¿eh? No ves que al final siempre corta. Joder, qué grande. Cocinera de raza, como todas las cocineras y todos los cocinos de la comunidad asturiana. Bueno, pues más o menos ya tenemos aquí el pescado, que si te parece lo vamos a dejar con sal. Perfecto. Antes termina de hacérselos el sofrito y demás. Vale, pues venga. Voy a echarle un pelito de sal al pescado. Vale, perfecto. Poca porque no queremos que se nos sequen, se nos pierdan muchos jugos, pero a la vez que sí que vaya cogiendo el sabor. Vale. Vale, o sea que todo lo que es las andaricas, las cigalas, todo eso lo dejamos para el final. A posteriori. La almeja, la navaja y toda esa historia. Sí, siempre en fresco porque si no ese sí que se nos desangra mucho más. Vale, vale. Pescado bien troceado, el sofrito en marcha y esta base con los alcoholes y con los ajos también... Exacto. Bueno, pues... Vamos a salir contentos. Viento en popa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? Bueno, tenemos que pasar la verdura. Bueno, si quieres, racionamos el marisco, ¿eh? Bueno, o si no, lo que hacemos es vamos a dejar que el sofrito se termine, vamos a pasarlo bien y a partir de tener el sofrito ya listo, si te parece, seguimos con la cazuela. Vale. Con la cazuela. Parece muy bien. Si me dejas. Sí, sí. ¿Sí, sí, hombre? Aquí tú mandas, yo soy la invitada, pero... Bueno, joder, qué va, yo soy el pinche, el pinche de María y a su vez el pinche de todos los cocineros y de todo ese rectario asturiano fabuloso. Porque es verdad que nos gusta Asturias y sobre todo nos gusta el sentido de la vida que hay en Asturias y de disfrute y de la camaradería. Sí, 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 la vida afuera y disfrutar de la naturaleza y del producto natural. Puse Asturias, ¿no? Puse Asturias, sí, señor. Puse Asturias. Bueno, María, mucho sorprenderá que venga una asturina y no haga fabada y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Asturias es más que fabada, ¿no? Claro, salimos de lo típico, del arroz con leche, que el identificativo del arroz con leche es el aninguis y el que lo requemamos con el gancho de hierro. Todo lo que hay siempre, pues la fabada, las verdinas. ¡Qué buenas las verdinas! Los pito de calella. ¡Qué rico! Son todos platos muy emblemáticos, el chosco de tineo. Son productos que incluso eso tienen su IGP o denominaciones de origen que los protegen. El pote de berzacaricosta también, esos potes que haces con berza. El pote, para mí mejor que la fabada incluso, ¿eh? Pues igual sí, ¿eh? Porque integra un poco todo, la fabada, las patatas, el compango lleva al mismo, o sea, de morcilla fresca, tal. Bueno, la diferencia es la morcilla fresca y la verdad, patata. Vamos a ir poniendo, si te parece, para que vaya marchando mientras... Este es el sofrito que lo que hemos hecho es pasarlo por el pasapuré. Sí. Gracias. Tengo aquí una lengua, te voy a hacer un... Ah, bueno, pues entonces vamos a lo rápido. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Todo o como qué? Sí, más o menos. Tú me dices, ¿eh? Sí. Sí, échalo. ¿Todo? Sí. Venga, va. Dejarla así. O sea, todo ese sofrito, que al final, bueno, es verdad que tenía bastante zanahoria, y lo que hemos hecho es pasarlo, bueno, pues por un pasapuré, ¿no? Dejamos esto por aquí. Sí, lo pasamos por el pasapuré. Aquí es lo que decimos, lo que nos va a dar cuerpo, no es que tiene una textura un poco gruesa. Vamos a dejar también el tomate, que nos va a dar un poco de color, aparte del sabor. Perfecto. Y el chocolate. Muy bien. Mientras esto sigue cociendo, vamos a ir cortando los mariscos. ¿Tu padre le echaba chocolate también? Sí. Vale. Sí, que parece algo moderno, pero no. No, no, cómodo. Las rastas de los rastas de los antiguos están llenos de chocolate. Sí. Sí, sí, casi todo. Nosotros lo usamos mucho aquí para guisar caza, para guisar pescaos. Se usaba muchísimo con la caza. Sí, ¿no? Yo creo que los chocolates a la piedra y demás son algo súper clásico para la caza. Ajá. Y este puñito de chocolate, la verdad que es la bomba, ¿eh? Sí, 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 sí lo da, en el color, en el sabor y en todo. Sí, ¿no? Sí. A ver, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, estamos haciendo algo que vendrán los de la protectora de animales y acabarán con nosotros. Qué va, qué va. No tienen suficiente armamento para acabar con nosotros los protectores de animales. No, pero bueno, da pena, ¿eh? Bueno, da pena. Es una pieza de más hermosa que tiene un coral. Cuando no lo comemos no da tanta pena. No, está mucho más bueno. Muchísimo más bueno. Ni textura ni nada. De cuando consigues una pieza de este tipo congelada a cuando es fresca, ni sabor ni textura, ni nada se le puede comparar. Sin duda. Vamos a matarlo al pobre. La gastronomía y la cocina es muerte también. Sí. Y es verdad que, bueno, al final, bueno, vivimos un mundo moderno y estamos muy desconectados del medio rural y de la muerte al final, ¿no? Yo, de todas formas... No se nos tiene que olvidar. Los vegetales también mueren para que los comamos. Hombre, no te quepa la menor duda. Y nosotros, desgraciadamente. Sí, todo. Esto es el ciclo de la vida. Eso es. Lo que pasa que, bueno, esto es una forma un poco sangrienta. Nada, pero la vida... Porque la sangre no es roja, pero... La vida es sangre, la vida es sangre. La vida es esto. La vida es una cotalera. Bueno, dejándolo avante por aquí. Bueno, buen tono va cogiendo este sofrito, ¿eh? Vamos. ¿Qué punto le das al sofrito? ¿Te gusta que reduzca bastante o cómo va la historia? De momento, con la cocción que va a necesitar el pescado, suele ser suficiente. ¿Sí? El pescado y el marisco, sí. Vale. Porque luego el pescado y el marisco te soltará bastante jugo en la cazuela, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Por eso es gordito y por eso es interesante que sea... Que reduzca bien, ¿no? Sí, que sea así. Ya lo ves que es denso y no ha cocido tampoco demasiado. Pero eso cuenta mucho el método de que lo pases por un turmish, por un pasapuré... O lo que sea, ¿no? Eso sí que nos va a variar el color, el sabor... Parece mentira, pero son esas pequeñas cosas las que hacen que cambie muchísimo un plato. ¿Sí, o no? Sí. Bueno, estamos aquí terminando ya con estos. Es un espectáculo, ¿eh? Verle aquí a María trajenando con todo este pescado y con este marisco. Las tigalas se me resisten menos que el bogavante. Ya, ya. Pero están tan sabrosas y es verdad que al final en este gesto de cortar el marisco y el pescado, bueno, pues... Es algo que hemos heredado de nuestros mayores también, ¿no? Sí. Hay una cosa importante que yo siempre me gusta decir y es que tenemos que acordarnos de quitarle el estómago al bogavante. Sí, ¿no? Es una de las cosas por las que se corta así. Porque si no, a veces incluso se comen las gomas con las que están... Sí, ¿no? Y si no, va la goma para el plato. Sí, ¿no? Antes has contado que en alguna ocasión, en alguna narica ya se te ha quedado colgando del dedo, ¿no? Uy, sí. Y no será la última, ¿eh? ¿Verdad? Ojalá no sea la última. Exactamente. Mira, allí, cuando las pescan allí de las tres, les arrancan la zona móvil de la tenaza. Y así se identifican que son de allí y aparte no te tienes que pelear tanto con ellas. Pero en la misma lancha, cuando suben a la lancha, así. Sí, cuando las cogen de las nanzas. Joder, qué grande. Bueno, vamos a ir colocando un poquitín la distribución, tanto del pescado como el de marisco. Vale. La necorán. Yo te dejo, son de peligro. Como son un poco más duras, nos van a dar jugo y demás, las ponemos por aquí. También la tenaza. Qué bueno, ¿no? Hombre, tenemos una comida aquí, de excepción. Vamos a dejar las zonas, eso, un poco menos nobles, como son la cabeza. A mí son las que más me gustan, ¿eh? Son las más sabrosas, pero ahí... Las zonas menos nobles siempre son las que primero me como. Yo la cabeza es lo que más me gusta y es lo que más colesterol tiene. Ya, pero no te da igual a colesterol. Si luego vais al ambulatorio y no te da igual lo que nos digan. Sí, pero sí. Bueno, ponemos por aquí un poquito de... Mero. Mero, sí. Vamos también dejando para abajo siempre las piezas más cerradas. ¿De fuego, vamos? ¿Más suave o qué? No, está bien, porque si no nos va a cortar mucho el punto de cocción. Vale. Luego, si eso, cuando ya rompa otra vez a hervir por completo, porque le vamos a echar ahora un poco más de vino y es cuando podemos cortar un poco el punto y el tiempo. Vale. Joder. Pues vamos colgando por ahí todo, pero no nos quedemos con ganas de nada. No, 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 por Dios. No, no, no. Qué bueno. A mí me gusta mucho. Qué bueno. Un poquito de rape. Teniendo en cuenta que es verdad que luego el pescado va a mermar bastante y va a hacer huecos para poder meter las navajas, las almejas y todas estas historias. Sí, vamos a dejarlo que vaya ahora con más licor todavía para que no reduzca un poco. Eso. Y ahora es cuando echamos el cava. Perfecto. Que tiene, es más suave y no necesita esa reducción tan fuerte que necesitan los demás. Joder, viva la gargantúa y viva Pantaro, joder, qué grande. Eso te quito, ¿no? Sí. Pues nada. Saboreando las turias aquí a pleno pulmón con María, haciendo una caldereta, bueno, pues que al final está tocada por el Cantábrico y por tu Lastres. ¿Tú naciste en Lastres o qué? Bueno, en el hospital. Bueno, ya, ya. Soy de la generación moderna. Ya, pero bueno, pero en el hospital de Lastres, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, bueno, que joder, claro. No, no viedo, no viedo. No viedo. Bueno, también nos gusta viedo, también nos gusta mucho viedo. Pero sí, sí. Soy autóctona. ¿Sí, no? Sí. Bueno, dejamos que vaya cociendo y luego le ponemos las navajas y las almejas en el último momento. Vale. ¿Cuánto tiempo dejamos esto cociendo hasta que el pescado se haga? Unos 15 minutos suele ser suficiente si va a ser en dos pasos. Si lo vamos a dejar reposar para luego cuando lo comamos darle el hervor con las almejas y con las navajas. Si va a ser de hecho, pues lo dejamos ya unos 15, echamos las almejas, navajas y cinco minutos más o lo que necesiten para abrir y a la mesa. Vale. ¿Y variamos los pescados en función de lo que encontramos en el mercado? Sí. Pero siempre Asturias en la cazuela, ¿no? Hombre, que no falte. Mira, qué grande. Fijaros qué fotón, ¿eh? O sea, no nos enfoquéis a nosotros. Enfocar aquí, por Dios. Fijaros qué auténtico orgasmo. Bueno, María, ¿qué nos cuentas? Pues nada, ya estamos casi casi. Ahora ya empieza el pescado a estar en su punto y ya vamos poniendo las navajas. Algunas hicimos por el plato. Además, nos van a dar ese jugo porque la almeja y la navaja sueltan mucha agua y le da el juguito que falta. Y el punto de sazón, aquí va. Sí, ¿no? Aquí va. Normalmente, directamente no lleva sal más que las del pescado. Sí, la verdad que ha sido muy prudente con la sal. Y la del marisco, así que vamos a ser generosos, ¿no? Hombre, siempre. Y más si estamos hablando de Asturias y estás cocinando un roaming food. Hace falta generosidad a Raudalys. Las almejas están muy ricas. Muy, muy ricas. Todos están muy ricas. La verdad que es una caleta de fiesta esto, ¿no? Sí, sí, no. La verdad que todos los días no se puede. No, no, pero es una caleta de fiesta. Pues nada. ¿Listo, no? Listo. Vamos a cubrir y vamos a dejar que se terminen de abrir. En un segundo volvemos. Perfecto. Con María vamos a dar ese último empujón. Bueno, pues Asturias. Saboreando Asturias. Aquí estamos. En roaming food. Adrega una mano armada. No os mováis dos sofás, ¿eh? Que el final es apoteósico. El final es apoteósico. Bueno, María, aquí peleando con los elementos, ¿no? Hombre, ya ganando la batalla. Ya está, no, no, la batalla está ganada hace tiempo ya. Sí, sí, ¿lo crees? Sí, sí, no, no tengo la menos duda, vamos, fijaros. Bueno, pues la textura de la salsa, todo el pescado ha soltado todo su jugo dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Además, este es un plato que las sobras que te quedan son ideales al día siguiente para un fideuá o un arroz. Sí, ¿no? Joder, todo ese jugo, la verdad que con sus panas es de aburra. Un jugo, los trocitos de pescado, de la carne, el pescado, el marisco, ideal. Sí, ¿no? Entonces lo rentabilizamos. De una manera increíble. Bueno, al final con esto se perpetúa la tradición de Casa Autímida de tantas y tantas tascas y tantos restaurantes, bueno, pues en aquella comunidad de Asturias, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se trata de seguir repetiendo esos gestos o qué? Yo creo que sí, que lo fundamental es eso, que protejamos lo nuestro, que sigamos adelante y que lo presentemos fuera también. Eso es. Estamos encantados de que nos hayáis invitados. Bueno, encantados, encantados. Eso porque cuando vamos a Asturias nos tratáis bien, nos sentimos como en casa y la verdad que nos gusta comer y beber. Y Asturias es una, bueno, pues un lugar en el que el sediento y el que tiene hambre, la verdad que ahí, joder, pues disfruta como un auténtico campeón. De eso se trata, ¿no? Y que siga por muchos siglos, ¿no? Sí, sí, esperemos, para siempre. Bueno, pues Asturias, ¿no? Pues Asturias. Y viva Rusia. Viva Rusia. Ahora que han ido a Rusia también, ¿no? Igual Rusia habrá que empezar a colonizar aquello con Faves y con... Hombre, ya empiezan, ¿eh? Ya empiezan, es un mercado emergente. Sí, no, por ellos, que son pocos y cobardes. Agur. Tengo Rusia. Gracias por ver el video.